¡Hola chicos! Como ustedes ya se habrán dado cuenta, el día de hoy vamos a repasar el Tangram. Acuérdense que el Tangram está construido por 7 piezas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y qué es un rompecabezas chino? Acuérdense. Bueno, como es un rompecabezas, hoy lo vamos a utilizar como rompecabezas. Lo vamos a desarmar un tantito y les traje unas figuras para que ustedes vean qué podemos formar con el Tangram. Ustedes pueden decirme qué figura es esta o qué figura creen que es. Muy bien, es un cohete. Lo que vamos a hacer con este cohete es formarlo con estas piezas del Tangram. ¿Ustedes creen que se pueda? A ver, podemos intentarlo. Lo que nos tenemos que dar cuenta, ¿cuáles son las piezas que lleva esta figura? Acuérdense que el Tangram tiene dos triángulos grandes, dos triángulos medianos, dos triángulos pequeños, uno mediano, un cuadrado y un romboide. Aquí están nuestros dos triángulos grandes, los dos pequeños, el mediano, el cuadrado y el romboide. Vamos a comenzar de esta manera. Aquí me están pidiendo un triángulo grande. Lo voy a poner encima de este para ver qué se está formando. Aquí va otro triángulo grande. Hay que fijarse en cómo ponerlo. Si yo lo pongo de esta manera, entonces no estaría poniéndolo de la manera adecuada que me está diciendo el dibujo. Entonces tengo que mirar el triángulo de la manera que yo pueda ver. ¿Es correcto? ¿Será correcta esta? No, entonces tengo que fijarme en la forma correcta que está. Ya tengo aquí los dos triángulos grandes que son estos dos. Ahora, aquí está este triángulo que es el mediano. Vamos a buscar el triángulo mediano y vamos a ponerlo primero acá. ¿Será que da así? No. ¿Será que es así? No. Ah, entonces va a ir de esta manera. Voy a ponerlo en esta parte. Así. Y ya tengo esta parte de mi figura que es esta. Ahora, ahora paso a esta, que es el triángulo pequeño. Voy a utilizar un triángulo pequeño y lo voy a poner de la misma forma que me indica acá. Pongo el triángulo y de esta manera estaré teniendo esta parte de la figura. Ahora, vamos a irnos a esta figura. ¿Qué figura es? Exacto chicos, es un cuadrado. Y lo voy a poner de esta manera para que se pueda formar esto. Yo lo estoy haciendo de esta manera porque mis figuras del Tangram las hice un poquito más grandes que mi dibujo. Entonces no, no me dan. Pero ustedes en casita lo van a poder formar sobre el dibujo para que puedan formarlo un poquito más rápido y para que puedan formar más, más de una figura. Ahora nos vamos con el triángulo. El siguiente triángulo lo voy a poner de esta manera en el cuadrado. Y ya lo tengo aquí, listo. Por último me falta el romboide, que es esta figura. Entonces va a ir de esta forma. Y ya tengo listo mi figura. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que está acá, pero lo formé con las figuras del Tangram. Así como se puede hacer esta figura, se pueden hacer otras figuras más. Vamos a realizar una figura más, que es esta. Vamos a mover nuestras piezas del Tangram y vamos a utilizar esta figura. Ustedes pueden lograr ver qué figura se forma aquí. Muy bien, es un gato. A ver, vamos a tratar de formar al gato. Vamos a utilizar el triángulo grande. Y lo voy a poner de esta forma. Ahora voy a utilizar el otro triángulo grande. Y lo voy a poner de esta forma que me indica. Hay que fijarse muy bien cuáles son las figuras que estoy utilizando y las que voy a utilizar. Ahora, ¿qué me indica que voy a utilizar el triángulo mediano? Voy a ver dónde está mi triángulo mediano. Y lo voy a utilizar en esta parte. Ahora, aquí me indica que voy a utilizar el cuadrado. Y lo voy a poner de esta manera. Aquí me está indicando que voy a utilizar los triángulos pequeños que tengo aquí. Y los voy a poner de esta manera. Aquí están. Y por último voy a utilizar el romboide. Y lo voy a poner así. No es difícil, chicos. Solo es cuestión. Si ustedes se fijan qué figuras estamos utilizando. Espero que les haya gustado. Que se diviertan formando figuras con el tangram. Y que lo disfruten. Porque de esta manera estaríamos jugando y aprendiendo con las figuras geométricas. Y con el tangram. Nos vemos. Y espero que les haya gustado. Adiós, chicos.